El ejército de India excavará de manera manual para liberar a 41 obreros atrapados en un túnel. A tan solo 9 metros de los trabajadores, los rescatistas se toparon la semana pasada con barras metálicas y vehículos que impidieron el avance de la operación. Los obstáculos causaron una avería en una máquina perforadora, lo cual impidió colocar un tubo de acero de 57 metros por el que podrían salir los trabajadores. El domingo los equipos de rescate contaban con un aparato de corte de plasma para eliminar esos obstáculos. Pero ahora los soldados deben utilizar perforadoras manuales para extraer rocas y escombros y poder colocar el estrecho tubo. Los trabajos de emergencia también incluyen una perforación vertical, así como excavaciones desde el otro lado del túnel, pero esta última se trata de una operación mucho más larga de unos 480 metros. Los obreros llevan atrapados desde el 12 de noviembre en la región del Himalaya, en el norte de India. En el túnel, los hombres disponen de un espacio de 8 metros y medio de alto por 2 kilómetros de largo. Sobreviven desde hace 16 días gracias al envío de oxígeno, comida, agua y electricidad a través de un conducto. También se introdujo una cámara endoscópica para poder comunicarse con ellos.